Buenos días niños y niñas de segundo básico. Hoy damos comienzo a la clase número 6 de nuestra modalidad de distancia y comenzaremos un nuevo trabajo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del entorno artístico. Vamos a comenzar a trabajar el arte precolombino. Pre es un prefijo como vimos el otro día en lenguaje y significa antes colombino, tiene que ver con Colón. Cristóbal Colón es quien descubrió América. Antes de que llegara Colón, en América existían civilizaciones y pueblos como los que estamos viendo en Historia que tenían desarrolladas ciertas formas artísticas. Y el arte precolombino entonces es la forma en que se escoge a un grupo de representaciones intelectuales y artísticas como son la escultura, la arquitectura, la pintura, la cerámica, el textil, entre otras cosas, y que son creadas en el continente americano, que es donde vivimos nosotros, durante la etapa precolombina. O sea, antes de que fuéramos descubiertos y tuviésemos influencia de los pueblos españoles. Los temas de sus obras principalmente eran religiosos. Los pueblos precolombinos, que tenían las civilizaciones precolombinas, que vamos a ver nosotros en este momento, eran politeístas. Politeístas significa que no creían en un solo dios, sino que creían en varios dioses. Y todos estos dioses estaban asociados a la naturaleza. ¿Dónde plasmaban su arte? En el vestuario, en sus textiles, lo que hacían para vestir las telas, en su cerámica, en sus muros de piedra, para decorar los templos o las casas de la gente que tenía mayor riqueza o mayor poder, en los tocados de los emperadores del Centroamérica y la civilización precolombina de América del Sur, que eran los incas, trabajaron mucho el oro porque era el metal más parecido al sol. Y para ellos el sol era un dios. Inti le llamaban. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, como les había mencionado antes, los aztecas, los mayas y los incas. ¿Dónde se ubicaron? Bueno, en América, aquí está América, América completa. En esta zona, cercana a México, Guatemala y todos esos países de por aquí, más la península del Yucatán, estaban aztecas y mayas. Y aquí, en el altiplano peruano, estaban los incas. Los incas, después, como fueron imperios, llegaron hasta Santiago de Chile. Y acá también hubo pueblos que fueron avanzando. Parten chiquititos y después van avanzando, avanzando, creciendo, creciendo. Todo esto ustedes lo van a ver con mucho más detalle cuando estén en Cuarto Básico. Hoy vamos a trabajar un poco con su arte. Hoy vamos a hacer una máscara maya o azteca. ¿Cómo son? Son coloridas. Esta, por ejemplo, esta es más simple. Es verde con... Todas estas tinturas, niños, esta es una recreación. Pero esta es como eran originalmente... Todo esto lo pintaban con elementos de la naturaleza que le daban color a las cosas. No iban a la librería a comprar tintas de colores, tintes, sino que era tintura que les proporcionaba la naturaleza, raíces, piedras, etc. Cosas por ahí. Esta, por ejemplo, esta máscara es de un jaguar. El jaguar era un animal muy importante para los mayas. Esta es de un guerrero azteca. Esta también es maya. Aquí también es... Es maya. ¿Ya? La idea de hoy es que partamos haciendo un circulito en nuestra... Perdón, en nuestro cuaderno. Un óvalo, más bien dicho. Y comencemos a trabajar en alguno de estos diseños que te guste más. Obsérvalos bien. Los vamos a poner bien coloridos para que se vean bien centroamericanos. El jaguar con amarillos, naranjas. Fíjate que tiene sus dientes, tiene orejitas. O si quieres hacer esto, este es una máscara con la cara del jaguar. Con la cabeza del jaguar y una cara acá. Esta es más simple. Esta es el óvalo. Le borras un poquito en la punta. Lo pones más liso, más recto. Le haces las orejas, los ojos, le marcas la nariz. Y estos diseños son más bien geométricos. ¿Ya? Entonces, te sigo contando en clases. Y vamos a comenzar a trabajar. Hoy haremos el boceto. Y la próxima clase lo haremos en cartón. Para poder utilizarlo, esta semana no necesitas mandar ninguna foto a Classroom, sino la otra semana cuando ya trabajemos el proyecto final. Nos vemos en clase. Gracias. Gracias.